Gloria a Dios. Y en el día de hoy tenemos a nuestro invitado que es Michael Calpiadosa, el evangelista Michael Calpiadosa. Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar con nosotros. Gloria a Dios, hermana, una bendición para mí. Dios le bendiga a toda esa gente linda que este programa es de testimonio. Me parece que la gente todos los viernes tienen un testimonio nuevo. A veces la gente se sorprende por lo que Dios hizo consigo, pero cuando recibimos noticias de lo que Dios ha hecho con otros decimos, no, pero a mí Dios me sacó de la orillita comparado como sacó a esta persona de tan hundo y tan profundo que estaba. Y esta tarde me siento alegre porque vamos a compartir un tiempo lindo de testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tal vez no maté a una gente, tal vez no hice mucha maldad, tal vez no llevé 100 kilos a Puerto Rico. Gloria a Dios. Pero cada persona tiene su historia de lo que Dios ha hecho en su vida. Y para cada momento Dios tiene una palabra para alguien. Así es. Que regularmente, Dios te gusta el día que menos quiere. El día martes, Marisol, cuando llegué de Estados Unidos, recuerdo que llegué bien cansado porque tenía que tomar dos aviones. Cuando llego a la casa, me recuesto un par de horas, no puedo dormir, me levanto de la cama a las 12 de la noche y tuve que orar. Desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana no sabía qué pasaba en los aires. Sentía una preocupación. Digo, ¿por qué pasa? No puedo dormir. Tengo un día atrasado, agotamiento. Cuando abro el Facebook, encuentro una persona que acaba de escribir, no sé lo que va a pasar con mi vida. Cuando él dice esa palabra, a mí me impactó mucho porque estaba como tratando de pronunciar una palabra como se quería suicidar. Y yo entré a su Facebook, le escribí. Cuando le escribo, le digo, ¿qué te pasa? Me digo, estoy triste, me quiero matar, me quiero quitar la vida. Nadie me ama, la iglesia me ha dado la espalda, me aparté, cometí pecado. Y entonces Dios me toma a esa hora, casi a las 5 de la mañana y comienzo a hablarle. Está en Puerto Rico, yo aquí. Pero como Dios no mide distancia para hablar con sus hijos, comencé a hablarle de parte del Señor y el muchacho comenzó a ser tocado por la mano poderosa de Jehová. Y yo le dije al Señor cuando terminé de hablar con él, ya eran las 8, llevé a los niños a la escuela y le dije a Dios, ¿y ahora? No me voy a dejar dormir, necesito descansar. Y recuerdo que oí una voz fina a mi oído que me dijo, Dios, yo quiero que tú entiendas que tú eres mi empleado y yo te uso cuando yo quiera. Santo el nombre de Jesús. Tú eres mi empleado y yo te uso cuando yo quiera. Así que yo no necesito que tú me digas el día que tú puedas estar disponible. Yo te usaré en el momento que yo quiera usarte, en el momento que yo quiera poner mi mano sobre ti, tocar a alguien, te usaré. Yo te pago, me dijo. Así mismo, claro, tú, yo te pago. Tú eres mi empleado. Tú trabajas para mí. Es una bendición cuando tú puedes estar en las manos de Dios y estar en un término que le llaman 24-7, disponible para que Dios haga contigo lo que Él quiera. Y como yo siempre digo, mi testimonio podría ser un testimonio para mí muy impactante, muy poderoso, porque casi todas las glorias poderosas nacen de principios bien pequeños. Y por eso la misma palabra dice que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre grande será. Si vemos en la Biblia, aún la gente que llegaron a Dios completo, lo primero que Dios hizo fue que lo descompletó. Dios no puede trabajar con gente que lo tengan todo. Porque si tú vienes al camino, vienes al Señor con todo, quiere decir que no necesitas nada de Dios. Y lo primero que Dios va a hacer es que si llegaste a traer algo, te va a desarmar, te lo va a quitar todo. Dios me dio esa palabra cuando me habló de Abraham y me dijo, Abraham no llegó pobre a mi mano, llegó con riquezas, llegó con multitudes de animales, tenía trabajadores y empleados, gente que trabajaban para él. Pero lo primero que hice con Abraham fue que le quité todo lo que él trajo, porque yo no quería ni intermediarias, ni intermediarios, ni terceras personas en mi victoria sobre Abraham. Yo quería formarlo yo, me dijo el Espíritu del Señor. Quería formarlo yo, entrenarlo yo, darle mis recursos para que cuando él hiciera lo que hiciera, no dependiera de lo que trajo, sino de lo que yo le puse en las manos. Están tremendos cuando vemos la palabra de Dios y Dios es anti... Ahora voy a decir una palabra que va a chocar. Dios es tan contrario a la gente que llegan a él tan preparados. Gloria. Que agarró a Pablo, que venía de venir los pies de Gamaliel, doctorado, sumaculado de especialidad, estudios en Cuba, estudios en Miami. Tenía todas las... Quizá estudió en China y también era amigo del médico y China. Pero Dios lo agarró y lo tiró para abajo y lo dejó ciego. Esa ceguera en los ojos de Saulo, Marisol, era una representación de una ceguera espiritual para poderle volver a abrir los ojos, restaurarle y hacerle saber que la verdadera visión no era la que él entendía que estaba haciendo bien, sino que la verdadera visión era la que él necesitaba ver que era la visión del cielo. Hay mucha gente que quieren que los cielos le echan abierto, pero quieren ver los cielos con sus ojos carnales. Lo primero que Dios va a producir en nosotros es una caída. La caída en nosotros, en vez de producir dolor, lo que produce es que el cielo se abra y la voz de Dios venga. La revelación que le cayó a Jacob, la que le cayó a Abraham, la que le cayó a Saulo, lo que cayeron fue en el piso. Y allí vino la restauración. Y es cuando Dios comienza a trabajar con nosotros. Dios me decía hace dos semanas y me decía, Moisés quería condicionarme. Por eso cuando yo le ofrecí ser mi hombre unquido, él me ofreció a Arón. Porque el hombre busca a Arón, porque Arón tiene toda la habilidad. Arón sabe hablar bonito. Arón, cuando se para en un púlpito, la gente tiembla. Arón, cuando se para en un altar, la gente dice, ese es el unquido. Porque Arón sabe breo, sabe arameo, sabe interpretación bíblica. Y Dios le dice, yo necesito el tartamudo. Necesito el que no habla bonito. Necesito el que por decir Jehová, dice Jehovás. El que pone ese donde no va ese. La que tiene miedo, agarra un micrófono y tiene una fobia que cuando se para ahí quisiera que el culto se acabara más rápido. Esa es la que Dios le gusta usar. Yo le digo a Moisés, yo conozco al tartamudo. Yo sé que él habla bonito. Sé que tiene unas condiciones terribles para hablar. Pero yo necesito, perdón, yo conozco a Arón. Yo sé que él habla lindo. Sé que tiene la capacidad. Pero yo necesito la tartamuda. Necesito la mujer que tiene vergüenza hasta que la vean en Facebook. Hasta que se tira dos mil fotos para elegir una para subirla. Esa es la que yo quiero. La que tiene fobia. La que tiene miedo al público. La del miedo escénico. Y yo recuerdo que cuando mi vida comenzó, tal vez no la pueda contar como mi mamá, porque ella vivió mis comienzos. Pues vengo de una familia bien humilde de una comunidad llamada El Soco. Soy de familia de Boca del Soco, de parte de madre. Y soy de familia de Barrio Blanco. Tremenda combinación. San Pedro de Macorís. Y de parte de padre. Allí comenzó la historia de una pareja que se conocieron, el señor Cándido Carpeadosa, mi padre, y la señora Domínica Sánchez. Se conocieron por allá por los años setenta y pico. No soy tan viejo. Santo. Y allí en el año 1983 nace el joven Michael Carpeadosa. En aquella comunidad mucha gente no me reconoce aquí en San Pedro, más que por ser hijo del famoso Carpeadosa. Mi papá era muy conocido en mi ciudad. Y cuando comenzó el desarrollo, la gente me ve ahora y piensa que yo viví toda la vida en la ciudad. No, yo viví toda la vida en el campo. Porque a veces Dios cuando tiene los David para hacer cosas grandes con ellos, los lleva al campo. Allí Dios se entrena, allí Dios prepara, allí Dios. Y yo recuerdo que allí me formé cuando ya los años fueron pasando. Me convertí en una yuda. Vivía con una madre sin esposo, una madre soltera. Y esa madre, recuerdo que cuando apenas tenía siete años, me entregó dos instrumentos en las manos que nunca le olvidaré, que fue una ponchera, una cajuela, la llaman los extranjeros que me están viendo ahí. Una cajuela y me entregó un cuchillo. Esa cajuela era para poner unas chinas. Allí le dicen chinas, allá le llaman naranjas. Y yo recuerdo que todos los días mi mamá venía a las 10.30 de la mañana con un saco lleno de naranjas. Lo ponía en mis manos con ese cuchillo y me decía antes de que llegue a las 12, la plata, el dinero del almuerzo, tiene que estar aquí. Y yo salía al barrio, el barrio entero, casa por casa, caminando. Y nosotros pasaron años. ¿Te pusieron el dinero? Bueno, no solamente vendí chinas, me tocó vender maní, limpiar zapatos, me vendió vendió el aguacate, puerto a puerta, cataña, una por una. ¿Tanto? Me pusieron negocio. Ese fue el nombre. El nombre que se pusieron. Michael Negocio. Michael Negocio. Eso era acompañado del barrio. Todo el barrio me veí, me conoció. Qué bueno que fue mi familia. Como quien dice, hoy vende chinas, mañana vende cataña. Sí. Y allí comenzó aquella linda historia donde mamá fue formándolo desde niño con una educación bien pura, una educación bien disciplinada. Hay mucha gente que dicen, gracias a mi madre, yo agradezco a mi madre que fue el instrumento que Dios usó. Y la intervención divina del Señor ahí actuando, poniendo su mano. La gente a veces ve a un ministerio, a un pastor, a una pastora disfrutando de algunos privilegios o de alguna bendición del cielo, pero no conoce los principios. Por eso yo siempre digo que el que no conoce mi historia, no trate de interrumpir mi victoria. Hay mucha gente que quiere interrumpir tu victoria porque no vivieron tu historia. Le decía yo a la ciudad de New Jersey, en estos días, le decía, posiblemente cuando la iglesia de Moisés, cuando pastoreaba, esa iglesia de 3 millones, Marisol, a multitud. Eran millones de gente. Si había millones de gente, posiblemente el parqueo de esa iglesia era un parqueo grande. Moisés con ese brillo, con ese flow, con esa pinta, si fuera en 2017, con 3 millones, bajaba por un ascensor al púlpito. Una cosa porque Dios es excelente. Y me parece que alguien del público, de esta gente que aparece en nuestra vida, que no estuvieron ahí cuando no estaban entrenando, gritó y dijo, Moisés, lo que tienes es atento a robarle a la gente. Atento a engañar al pueblo. Atento a robarte las ofrendas, digamos. Me parece que Moisés con mucha sabiduría le contestó y le dijo, lo que estás viendo ahora no apareció aquí. Toda esta opción que estás viendo se me reveló un día que nadie me conocía. Cuando yo simplemente pastoreaba las vaquitas de mi suegro. Yo salía a buscarle los chivos y él me daba comida y se atrevió hasta darme su hija. Qué lindo cuando nadie sabe quién tú eres. La gente cree en ti, Moisés. Tenía una unción especial que hizo que Getro creyera en él sin tener nada. Pero algo me llama la atención. Yo decía que cuando los suegros creen en ti, cuando nadie cree, después de los suegros mantenerte a ti, cuando la gloria te visite, entonces los suegros vivirán de ti. Se olviden. Cuando la unción de Dios, escuche esto, yo sé, vino sobre Moisés. Nunca más Moisés vivió de Getro, sino que Getro vivió de Moisés. Así es. Pero toda la bendición de Getro vino por honrar al hombre cuando nadie lo conocía. Así es. Parece que Moisés se paró y le digo esta unción que tengo. Me cayó un día que salí a mi acostumbrado trabajo. Siento la gracia de Dios. Y fui a buscar mi acostumbrada chivita y mi acostumbrada ovejita. Pero ese día algo pasó en el monte, oré. Fue que yo vi una salsa que ardía y no se consumía. Después que esa salsa al Dios y la voz salió, el hombre que pasó 40 años esperando ver si era Dios, fugitivo de la policía, corriendo de esa ciudad llamada Egipto, a la cual me iban a llevar a gobernar. Porque muchas veces los lugares donde te toca tu gobierno tiene que salir corriendo. Sí, es así. Los lugares donde te toca ser el instrumento de Dios, la primera instancia que hay que salir apedreado, bombardeado. Eso le pasó a Jesús en Betania. Así es. Pero siempre los regresos son poderosos. La Biblia dice que cuando volvió resucitó los muertos. Ahí. Que Nezaret lo sacaron porque no entendían que un hijo de un carpintero podía tener una gracia tan especial. Así es. Pero Capernaum lo agarró porque cuando Nazaret te deja, Dios siempre prepara una Capernaum para que te abrace. Para que te levantes. Cuando pasaron los milagros que Nazaret rechazó, la Biblia dice que cayó la unción. Entonces Nazaret dijo, tráiganos nuestra gloria. Pero no lo recibieron como se fue. La Biblia dice que cuando él regresó decían, oh sana en las alturas. Sabía que los regresos siempre son más poderosos que las salidas. Yo creo que mucha gente que me está escuchando ahí en su casa, en sus hogares, el regreso no será como la salida. Eso me administraba el Espíritu Santo hace unas cuantas madrugadas. Que me decía esa misma palabra que tú estás diciendo ahora. El regreso es más fuerte que el nacimiento. Así es. Él me decía es como que el retorno, el volver otra vez a la vida es mucho más grande que aún el mismo nacimiento. Así es. Y yo comparaba esto con que Jesús vino una primera vez y estuvo aquí, nació y murió. Pero todavía estamos esperando ese regreso que va a ser mucho más grande. Poderoso. Y más poderoso que su nacimiento, que se recuerda todavía hoy en día y que somos salvos por ese nacimiento y por esa muerte en esa cruz. Somos nosotros salvos. Entonces, ahora el retorno de eso va a ser algo poderoso. Yo, para mí, contarte más de mi vida. Siempre fui un niño ambicioso. Me parece que los negocios me llevaron a ser ambicioso por obtener cosas, logros. Siempre tuve sueños. Siempre tuve metas. Le contaba a la ciudad de Kansas City en el Congreso Siete Horas cómo compré mi primera bicicleta. Y fue un testimonio que impactó mucho sobre un cerdito que yo pude criar para comprar una bicicleta. Y es que todo niño, cuando está pequeño, un otro sueño que tiene es tener una bicicleta. Tener una bicicleta. Y yo recuerdo que yo quería esa bicicleta, pero no había recursos para comprarla. Y recuerdo que mi mamá no tenía en ese tiempo las condiciones, pero sí tenía una tía que me dio una palabra. Me dijo, cuando mi puerca... La puerca es la esposa del cerdo. Para poder darme a entender. Cuando mi puerca dé a luz, yo te voy a dar un puerquito, tienes que criarlo. Cuando el puerco crezca y lo críes, entonces lo venderás y tendrás una bicicleta. Lo más impactante para mí, Marisol, fue que cuando ella me dio esa promesa, la puerca de ella, la que iba a parir mi puerco, estaba chiquitita. Ay, Dios mío. Y yo recuerdo que dije, ¿cómo es esto? Y me dijo, solamente tú andas casa por casa, busca comida de cerdo, recoge cácara, comida dañada, traiga para que coma la cerda. O sea, cuando ella crezca y para, tú tendrás un cerdito. Cuando ese cerdito crezca, tú lo vas a criar. Y después que lo críes, entonces le vas a comprar tu bicicleta. Y así fue todo. Fue una historia muy linda. Yo recuerdo que yo comencé, comencé. Mi mamá me daba un peso con 50 centavos para ir a la escuela. Yo sacaba 75 para lograr comer algo. Pero yo cogí harina. Cuando se vendía una harina de cerdo, yo se le echaba. Y fue lo que la puerca creció. O sea, como quien dice, vas a crecer rápido porque como que es muy lento el proceso de la comida. Después que la puerca creció, quedó embarazada. Dio a luz el cerdito. Parió 7, recuerdo. Pero yo le dije a ella, me quise asegurar algo con mi tía. Y le dije, ¿cuál es el mío? Porque después que los puercos nacen, pasa un proceso de que a veces de 10 se mueren 5, se mueren 4 y a veces se le mueren todos. Y yo quería asegurarme cuál era mi profecía. Y ella me dio una palabra que a mí me impactó. Ella me dijo, el de la raya blanca es el tuyo. Ok. Cuando Dios te tiene una bendición, Él le pone sello. Él le pone marca. Yo no era cristiano, era un niño, un soñador. Sí. Pero yo oraba desde niño. Me enseñaron en la escuela dominical de orar. Y yo le puse la mano y dije, este no se muere. Se podrán morir los otros 6, pero este no se muere. Se mantendrá con vida. Y yo recuerdo que yo venía de la escuela y yo me acostaba bajo una mata limoncillo al lado del cerdo. La comida que me daba mamá, le echaba a la mitad. Porque yo no veía el cerdo, yo veía mi bicicleta. Y veía tu bicicleta. Siempre veía ese sueño de lograr mi, obtener mi bicicleta. Y yo recuerdo que el puerco creció. Y llegaba un momento que ella, como estaba cogiendo forma, llevaba un pequeño muchacho, me montaba encima del celdito. Cuando me montaba encima del celdito, mi mamá me decía, no tenemos monte arriba, lo voy a matar antes que crezca. Digo, no mamá, lo que pasa es que yo no estoy viendo el cerdo, yo estoy viendo mi bicicleta. Yo veo que estoy montado sobre ella. Veo que voy encima de mi sueño. Tremendo. Creció, lo vendimos, compramos la tan esperada bicicleta. Ella a los 11 años despertó un sueño a mí, en mí de que todo lo que el hombre quiera lograr, si se dispone a lograrlo, lo va a lograr. Porque los proyectos que Dios respalda no son proyectos de gente que están esperando que Dios lo haga. O esperando que se lo lleven todo a la cama. Lo que Dios va a bendecir a prosperar es el trabajo de otras manos. Dios no prosperará lo que tú no toques, porque para que haya prosperidad tiene que haber toque. Por esa razón le dijo, vete y tócalo. Cuando Dios le comisionaba un ministerio, él no le decía, te doy lo que necesita, le decía, vete, muévete. Cuando comisionó a los discípulos, le dijo, vaya, y todo lo que le haga falta se le será suplido en el camino. No lleven dos túnicas, no lleven tres galones de agua, no, no. Vayan, porque el Señor está interesado que nosotros seamos bendecidos en el camino. Porque el final del camino es un palacio. Y los palacios se testifican de lo que se vive camino al palacio. Si tu palacio o tu historia no tiene un testimonio, ese palacio no tiene peso, no tiene sustento. Porque lo que sustenta tu gloria es lo palo que recibiste para poder participar de esa gloria. No sé si me están entendiendo. Sí, así es. Entonces, Dios manda a comisionó a los discípulos, vayan, el obrero le da dos palabras claves. Dicen, no lleven nada. Y le dicen, porque el obrero es digno de su salario. Salir a la calle a regar tratado, caminar con la palabra de Dios, con las buenas nuevas. Ya Dios entiende que tú estás trabajando. Así es. Gente que no trabaja ni en lo secular, ni en lo espiritual, aunque están disponibles. Yo siempre he entendido que esto no es para vago. Yo todo el tiempo, desde niño, después que salí de ser, más que el negocio del soco, de criar el cerdito. Entonces, tuve contacto con mi padre. Allí me convertí en zapatero. Yo toda la vida he trabajado. Nunca he sido vago. ¿Nunca te llamó la atención, como la juventud, de los bar, la discoteca, el alcohol, o las drogas? Nunca cae. Oh, sí, claro, claro, claro. Porque todo el que Dios, agarra a él, que te va a bendecir, todo el que Dios tiene planes con él, también el diablo hace unos planes paralelos. Sí. Sí, 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 ya iba llegando. Porque él tiene una etapa donde él dice, o lo agarro rápido, lo pierdo. Ahí fue que cuando comencé a entrar aquí ya, a la ciudad de San Pedro, yo me asustaba bastante cuando entraba al pueblo, porque me gustaba estar en el campo. Me gustaba más estar con los animales, en el campo, que en el pueblo. Y yo, mi mamá me dejaba donde mi papá, y ya cuando daba las 5 de la tarde, yo me decía, me metía en unos nervios, porque yo tenía que estar allá. Y ya cuando comencé a tomar edad, 12, 13, 14, comencé una pasión dentro de mí, y descubrí que tenía una, no sé cómo llamar, le llamaba, es una gracia, una habilidad, en la música, en los bailes. Sí. Ya cuando tenía 14 años, la gente pagaba para verme bailando. Haciendo rondas. Y cuando veo esa gracia, la comparo con la cercanía que vivía de los hoteles. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que ser un famoso Sankipán, que siempre fue mi sueño. Yo siempre soñé con bailar en la playa. Sí. Siempre soñé con, con, con tener bendiciones a través del baile, porque bailaban todos los ritmos, iba a ganar competencias, bailando salsa, y se, se reunía la gente. Yo recuerdo que cuando tenía 14 años, los hombres adultos iban a buscarme a la casa de mi mamá, y decían, préstenos, préstenoslo, por favor, para que baile. Oiga, esa cosa. Sí. Y me daban, me daban dinero para llevarme a los lugares donde se bailaba, para verme bailando. Guau. Y ahí, y ahí, y ahí subiendo los 14 años. Porque es como te digo, cada vez que Dios tiene un plan grande contigo, el diablo hace otro, un plan paralelo. Yo recuerdo que esa vez, el enemigo comenzó a atacarme por ahí, ya empezó la rebeldía. Ya los 15, quería amanecer en la fiesta. Y le tiraba por la ventana de atrás a mamá. Guau. Ya arrancaba bailar para Romana, para los pueblos. Y todo era, me pagaban todo para estar ahí en el coro. Sí. Porque cuando tienes un llamado, pues yo siempre digo que el liderazgo no comienza el día que, que tú lo comienzas a ejercer. No. Liderazgo comienza como comenzó el liderazgo de, de Jeremías. Antes de que te formases desde el viento de tu madre, te conocía. Es una palabra clave que le digo a Jeremías, le digo, no digas que eres muy niño. Está diciendo, tú eres mi predicador, sin importar tu edad. Porque irás donde yo te mande. Y dirás, todo lo que yo te diga tendrás que expresar. Todo lo que yo ponga en tu boca. Y yo recuerdo que en todas las fiestas yo era el líder. En los sanguinaldos yo era que reunía la manzana. Sí. Recogía los cuartos, me entregaban la botella de romo. En la fiesta para la playa, mira que me daban los, todo el mundo me pagaba el pasaje. En los pleitos de la escuela. Yo era el que decía, vamos a tirar horas. Y yo decía, bueno, sí. Yo no sabía por qué. Pero cuando tú tienes un llamado a pastor, cuando tú tienes un llamado a ser un hombre que, que bregarás con gente, que trabajarás con gente, que serás un padre de naciones. Por eso hay mucha gente que posiblemente me están oyendo y están tratándole de correr al ministerio. Y el asunto es de que al ministerio no se le corra porque eso es un sello, eso es un logo que Dios pone en ti. Eso es un llamado que Dios pone sobre ti. Y aunque tú quieras escaparte y escorrerte de ese llamado, eso te va a perseguir en el baño, en la escuela, en la plaza, en el colmado. La gente no dejará de llamarte líder. Cuando cumplí 13 años hubo una persona no cristiana que nunca ha cargado una biblia en la mano, que me dio una profecía allá en el sol, que me dijo, tú vas a ser el pastor. El tipo no sabe nada del evangelio. Hasta el sol de hoy, 30 años después, él me dice, pastor, eres un líder del Señor. Y él era un profeta. Él profetizó lo que Dios le estaba mostrando. Porque hay gente que, lo que los, lo que los, muchos hombres no ven en ti, y otros hombres lo ven. Y yo recuerdo que ya a los 17 años, ya comencé, traté de entrar a lo que quería. Comencé a hacer un trainer en los hoteles, un trainer para baile. Y fui aceptado. Y me mandaron hacer los cursos de inglés, que tratara de agarrar algo del inglés, porque ya con el, con el estilo que tenía, y me iba a convertir en el líder de todo el hotel. Y ahí, ya estaba a punto de conseguir mis sueños. Pero cuando tú crees que tienes tus sueños en tus manos, cuando Dios comienza los sueños de Él sobre ti. Y yo recuerdo que ahí, ya 17 para 18, vino el gran encuentro que cambió la historia de mi vida. Ese gran encuentro cuando tú no tienes forma de cómo explicarlo. Ese gran encuentro que posiblemente no fue en una campaña. Aunque tú viste luchando posiblemente toda tu vida. Esta gente como nosotros que fuimos llamados, nunca podíamos estar en un culto. Nunca a la hora del llamado se nos metíamos en el nervio. A la hora de que llamaban para adelante, queríamos irnos de ahí. Nos encontríamos. Cosábamos el devocional, el cultural, el coro de la ofrenda, la predica. Pero cuando el predicador decía, pónganse de pie, eso era una cosa tremenda. Ahí salíamos corriendo. Sí, por eso a veces yo no presiono mucho la gente cuando estoy haciendo el llamado. Porque una gente con un llamado y siendo atacado no es fácil. La gente sale frustrada. Yo tuve ese llamado poderoso que no fue en una iglesia, en una campaña. Fue un catorce de septiembre. Hoy hace dieciséis años. Y el día de mi cumpleaños. Pues sí. Un catorce de septiembre a las once de la mañana. Muchas presiones, muchas fatigas. Porque por causa de la puntiña comienzan a tener cosas que no eran mías. Que no te gustaban, pero... Y había una madre orando. Me impresiona porque mi mamá siempre oraba. Ella me pedió de dos maneras. El de rodillas me daba mucho palo, me daba mi palo también. Cristiano asumado. Sí, sí, pero ella me corría a cumbara de manera. Sí. Te bendigo mamá, estás aquí, estás aquí en línea. Ay, tanto. Y me daba mis instrucciones. A veces yo me metía por atrás y entraba a la casa y ella estaba con el palo en la sala esperando. Ay, ay, ay. Acá llegaste tan, tan, tan. Digo, mamá, ¿qué fue? Ella salía todos los días a buscarme. Wow. Porque había un horario y yo tenía que estar en la casa. Sí. Y cuando los muchachos del coro la veían, ella salía con una bata blanca. Se ponía en la casa. Te mandaban todito corriendo. Como de un kilómetro. Ay, mira la mamá. Digo, mira, mira la bata. Era una señal. Wow. Era una señal de que mi mamá ya había venido a buscarme porque se me había agotado el tiempo. Yo bendigo a Dios por la vida de mi mamá porque fue prácticamente mi padre, mi madre. Todo fue para mí. Y cuando llegó esa etapa de los dieciocho que comenzó el llamado, ese encuentro a dieciocho años. Aquel día a las 11 de la mañana, 14 de septiembre del 2001, 2012. Recuerdo que esa voz penetrante cruzó la puerta de mi habitación y me dijo, Michael Alexander Carpeadosa, llegó el tiempo de que te levantes. Eso para mí fue, ha sido lo que me ha, ha sido mi sustento ese llamado de 16 años atrás. Qué mal con él. Decidí soltarlo todo. Estaban en septiembre. Habían competencias de baile en diciembre. Los amigos me dijeron, no, tú no vas a aguantar, en diciembre te esperamos en el baile. Wow. Han pasado ya. Te pusieron fechas. Oh, sí, sí, sí. Porque lo primero que el diablo hace es que te pone fecha. Sí. No sabe el diablo que antes de que ponga la fecha de ella, Dios puso una fecha profética sobre nuestras vidas, sobre nuestro llamado. Así es. Y allí comenzó la travesía de ahora no ser uno que buscaba plata, buscaba fama, buscaba conseguida americana para mandar mi visa. Sí, porque es un sueño. Es un sueño viajar, conocer el mundo, tener mujeres de diferentes naciones. Sí. Porque era un don, no puedo decir que era un don diabólico, era un, quizás, tal vez era un don mal interpretado. Una gracia, una gracia aplicada a un sistema corrompido. Muy bien, muy bien. Sí. Una gracia aplicada, es como cuando tú estás como presidente de la Junta de Vecinos y a ti lo que te llamaron fue a dirigir la iglesia del barrio. Así es. Y ese era, ese era el, ese fue el desenlace o el comienzo de una gran historia de gloria. Allí comenzó a los 18 años. Cuando, wow, pero en entrevistas se habla mucho. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya yo había acabado la predica. ¡Ja, ja, ja, ja! Y allí comenzó aquella historia de gloria. La gente de las redes se están gozando. Te bendigo, síguete gozando ahí de, para que sepas que, que todos los comienzos son lindos y tienen tiempos oscuros, pero es una gran bendición. Yo salí cuando pensé que todo iba a ser color de rosa. Cuando vengo a Cristo, me bautizan en 45 días, llego, conozco a mi papá, comienzo a relacionarme con mi papá y comienzo a disfrutar de lo que se llama el amor de un padre que nunca tuve. Y mi papá trató, sí, claro, en ese tiempo sí, mi papá siempre trató que como nunca vivió conmigo, darme, darme calor de padre y de que yo aprendiera a vivir con lo que nunca viví. Y comenzó una linda relación entre yo y mi padre, de tal manera que ya era una ayuda tremenda para la iglesia en apenas nueve meses y comencé a soñar. Pero apenas con un año y un mes, eso fue lo que yo duré viviendo con mi papá Marisol. Al un año y un mes, recuerdo una profecía que me dio mi papá. Estaba muy enfermo, tenía muchos quebrantos. Sí. Y recuerdo que aquella noche me decía Mike, me dijo, levántate. No quiero que nadie llore, que yo no estoy llorando. Levántate. Y ese día hizo una sopa Marisol. No cocinaba, pero ese día se le metió hace una sopa. A las once de la noche, yo siempre dormí en el piso de la iglesia todo el tiempo. Sí. Le digo, buscate un motoconcho, llévame a la clínica. Y hay mucha gente que no conoce esta parte, pero la voy a dar para edificar y bendecir. Sí. Llevame a la clínica. Y recuerdo que nos montamos aquel día en aquel motor, yo nuevo con 19 años. Y cuando íbamos rumbo al hospital, después de él tener 21 años sirviéndole al Señor. Sí. Y ya cinco años sirviendo como pastor. Wow. Una familia muy linda, mis hermanos, mi madrasta. Pero llegó el tiempo, un tiempo decisivo para él. Y yo recuerdo cuando mi hermano rumbo al hospital me dio una palabra, que esa palabra ha sido la que, la que ha impulsado nuestro llamado como varón de Dios, recibir una palabra de parte de tu padre que representa un patriarca para un hijo. Sí. Sabe que la autoridad del padre se desata a los hijos a través de los padres. Así es. Es un filtro. Eso viene de arriba, sacerdote, hijo de sacerdote. Agarró esa palabra, hermano. Yo recuerdo que mi mamón me dio una palabra clara y me dijo, se le fiera a Dios y nunca te desconecte de la oración. Pero si dejas de orar, vas a comenzar a sentir placer o vas a querer obedecer más a la carne que al espíritu. Así es. Me dijo, cuando mi esposa se case de nuevo, no te introduzcas en nada de eso. Digo, tú estás hablando como que te vas a morir. Wow. Me dijo, págale la universidad a tus hermanos. No dejes caer la empresa, el negocio. Tenemos un negocio de zapatos. Sí. Y, digo, pero el que tú estás hablando como que te vas a morir. Me dijo, guarda silencio y escucha. Dios te había dicho eso, Marisol. Y me puso la mano en la cabeza y me dijo, todo lo que Dios nos hizo conmigo lo hará contigo. Wow. Y las glorias que yo no vi, tú las verás. Exacto. Y me puso la mano sobre la cabeza y cuando me puso la mano, ahí murió. Wow. Sus piernas cayeron, perdieron fuerza. Yo lo levanté, lo llevé al hospital. Cuando lo llevé al hospital, la doctora me dijo, no, grítalo. Ya no hay forma de qué. Wow. De qué. ¿A ti tan cruel te dijo la doctora? Sí, sí. Grítalo porque murió. Le dio infarto, el hema pulmonar. Dios. Y me dijo, no hay forma, ya está muerto. Para mí fue bien traumático, bien fuerte. Exacto. Yo lloré mucho. Pero Dios me dijo, cuando voy a levantar una gloria nueva, yo muevo la que está. Aleluya. Yo le dije a Dios, fuerte, fuerte para mí. Le digo, cada vez que muevo una gloria, ¿por qué voy a levantar otra? Si no, pregúntale a Josué, que cuando iba a levantar, lo iba a levantar. Dios, mi siervo Moisés se fue, pero levántate tú. Santo. Si no, pregúntale a Eliseo, que cuando iba a levantarlo, Dios le dijo, coge el manto de Lías. Si no, pregúntale a Samuel. Todas esas palabras, esas fueron las respuestas de Dios ante la tumba de mi padre. Porque yo estaba demasiado emocionado con el amor que estaba viviendo. Yo estoy diciendo que nunca viví con mi padre. Mi mamá me llevó para el soco a los tres meses, se separó de él. Y nunca más yo volví a tener contacto con la ciudad. Wow. Y yo recuerdo que ese tiempo fue bien traumático para mí, porque yo, aparte de ser, estar comenzando a experimentar ese amor de paternidad. Sí. De parentesco, de parentesco. Yo no, usted ve a mi mamá y usted dice, no, ella lo crió. No, 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 no. Mi mamá es una mujer como usted, así flaquita, fina. Ajá. Pero cuando ella me ve, y mi papá, y yo, es una foto, todo, todo, la forma de caminar, los brazos, los dientes, la cara. Yo a veces, yo le decía, oye, pero qué abusador, qué abuso, qué abuso. Mi mamá me metía, tenía que ser ligado. Ajá. Ajá. Y fue tremendo para mí. Y la palabra que me, me, me sustentó, siento la gracia de Dios hablando de esto, me formó. Gloria a Dios. Fue esa palabra de poder, siento la gracia del Padre. Hay muchos de ustedes que van a ser tocados por la unción de Dios. Hay gente que me están oyendo en su casa. Gloria a Dios. Que van en el carro, que van en la plaza, que posiblemente están gritando procesos que Dios permitió en tu vida. Pero Dios te dice en esta preciosa tarde, cada vez que yo muevo una gloria, porque voy a levantar una gloria mayor. La gente que me están oyendo en las redes sociales, los que me están oyendo en Kansas, los que me están oyendo en dondequiera que te encuentres, Dios dice en este testimonio. Voy a levantar una generación de gloria sobre ti. Y la gloria que no vieron tus padres, tú la verás. La unción sacerdotal que viene del Padre es la unción que está cayendo sobre ti. Bendigo a esa gente en California, esa gente que me están hablando desde España. Le hablo a Ingrid Santos desde Percibaria. Hablo a la gente que me están viendo ahí en Chihuahua, Cuauhtémoc. Bendigo a la gente que me están oyendo de la ciudad de New York, de New Jersey. Bendigo al ministro que me está viendo de Alemania. Te bendigo, Kenny Hernández, que me está viendo de Estados Unidos también. Se han bendecido. Este es un tiempo muy glorioso. Yo no tenía planificado, yo no traje nada escrito. Estoy hablando de la realidad de todo lo que ha sido parte de mi vida. Y allí comenzó, cuando mi padre muere, comenzó un... Yo pensé que todo, porque cuando papá muere, yo estaba muy establecido, yo... Cuando te hablo de establecido, ¿era qué? Estabas establecido en el negocio. Sí, estaba en la universidad, tenía novia, estaba bregando con los zapatos. Bien, entonces es cuando Dios me dice, te quiero, te necesito en todo, completo. Él comenzó una travesía de siete años en el desierto. Guau. Me fui a vivir al monte. Santo. Teniendo a mamá, porque mamá siempre fue loca. Mamá andaba con una cantina llena de comida atrás de mí. Y yo le corrí a mi mamá. Guau. Porque yo nunca quería que ella supiera que yo estaba siendo entrenado por Dios. Y ella me decía, tú tienes tu habitación en el soco. Tienes tu comida, tienes todo, vuelve a tu casa. Un día ella me dijo, tú, tú menosprecias el soco. Ahora que vives en la ciudad, yo no, mamá. Lo que pasa es que cuando ya usted está conectando al palacio, tú tienes que honrar la tierra de donde saliste. Sí. Pero tienes que hacer como Abraham. Honrar a un de los caldeos, pero no dejar de quedarte en el lugar donde Dios prometió levantarte. Así es. Yo recuerdo que allí comenzó. Me junté con un grupo de jóvenes. Muchos están vivos, todos están muertos, todos están en Cristo, todos están en el mundo. Pero Dios siempre te da una generación. Sí. Y te da una opción de padre. Yo nunca he bregado. Yo siempre he tenido, o no la lucha, la bendición de ser padre de alguien. Yo recuerdo que los ayunos los entregábamos con guayabas. ¿En el monte? En el monte. En el monte. Buscábamos una aguita que le llaman Ponseret. Sí. Y hay otro que se llama Caimito. Caimito. Cuando el ayuno terminaba, era con Ponseret, Caimito y unas guayabas que aparecían a veces. De esas rimarrones chiquitas. Era entregar el ayuno a las seis para volver a empezar a las siete el ayuno del próximo día. Sí. Lavarnos los dientes con... No había ni con clavarse los dientes, me llevaban un galón de agua. Y vendí una mujer que fue de mucha bendición para nosotros, Marisol, una friturera que se llama Sarita de Barrio Blanco. No. Está en la calle de atrás de la fábrica de jabón. Ella a las once de la noche hacía como un junte de todos los cocotes, las patas. Wow. Que sobraban de tipo y pala. Ella nos vendía treinta de Yaniqueca. Y de esos treinta de Yaniqueca con esos pedazos de pollo comíamos como muchos profetas. Santo. Nos botaron de todas las iglesias del barrio. Váyanse, ustedes hieren mucho. Ustedes son muy antihigiénicos. Están locos. Andábamos todos los pisos. Wow. Yo siempre soñaba con el Dios que me dio la promesa y con la palabra que salió de la boca de mi papá. Sí. Lo que pasa es que cuando tú estás creyendo lo sobrenatural, el que es común. Verón, la canción, si me la puedes poner, por favor, cuando pueda de Isabel Valdés. De Isabel Valdés. Cuando tú no eres común, tú persigues lo sobrenatural. Yo siempre fui un ambicioso por lo sobrenatural desde niño. Desde niño siempre fui así. Mi mamá me educó así y con la gracia de Dios sobre mí. Y yo recuerdo que yo me iba al monte, oraba encima de una piedra. Ya es lo que yo siempre lo digo como en forma de jocoso, pero fue una realidad. Yo le oraba a las matas. Sí. Le decía la mata de tamarindo, Dios te alarga los pies. Mata de mango, Dios te sana de cáncer. Mata de javilla, Dios te está enderezando los huesos partidos. Tanto el nombre de Jesús. Y un día me encontraron en esa acción. Cuando me encontraron en eso, fueron rápido donde mi mamá, porque mi mamá es una mujer muy educada, siempre ha sido líder, es maestra, educadora. Y fueron a mi casa al soco y le dijeron, bueno doña, ya. Lo perdimos. Ya, el muchacho se le está botando el agua del tinaco. Wow. Está loco, ahora está hablándole a la mata. Mi mejor amigo era una mochinita de tela, nunca lo olvidaré, con un visionario bíblico y una biblia sin pergamino. Yo caminaba detrás de ese sueño. Sí. Nunca, mucha gente nunca cree, porque al principio mucha gente te marca, te sella, te persigue, te ataca por historias, por pasado, te miren por la familia que ven. Había un logo en mi barrio de que todos los hombres de mi casa eran maridos de muchas mujeres bailarines, porque de ahí fue que vino la suerte al baile. Bailarines, mujeriegos, maridos de muchas mujeres. Hablar de un morocota era hablar de un bacano, de un tipo de baile sinvergüenza, un enamorón de mueraena, todos esos sueños. Alguien me dijo, ah, este tipo es un morocota, él cae ahorita en un problema. Yo le dije, yo soy de los morocotas restaurados. Muy diferente. De los que cargan gloria, de los que van a ser maridos de una sola mujer. De los que caminarán con la unción que no caminaron los antiguos. Así es. Yo soy de los morocotas que restaura mi herencia. El tipo no jayó ni lo que yo he hablado. Para el diablo, tú tienes que darle por la boca, no lo puedes hablar mucho. Y yo, eso es lo que siempre me he propuesto en mi corazón, ser un instrumento de restaurar, limpiar el testimonio de mi apellido. Dios me envió esa palabra y me dijo, restauro el testimonio de tu apellido a través de ti. Levántate. Dios no mide ni tu edad alta, ni siendo el primogénito ni el pequeño. Dios trabaja con el altar que él planificó levantar en esa casa. Yo siempre creo que mi familia, Dios me ha levantado al altar. Creo que soy un sacerdote para restaurar. Tengo un compromiso de mantenerme santo e íntegro. Porque mi desgracia es la desgracia de una generación. Y yo me siento tan agradecido de esta invitación tan tremenda de este programa. Allí comenzó. Mi mamá me dijo, sal del monte, por favor, cásate en una carrera. Terminaste bachillerato. Y dije, mamá, yo no quiero familia si no conozco el Dios que da familia. Mucha gente queriendo familia y no conoce ni el Dios que restaura, que levanta a la familia. Y fui a la universidad, le dije, te voy a obedecer a la universidad. Fui, estudié cinco años en una carrera universitaria. Me hice psicólogo industrial. Ok. Terminé la psicología y cuando terminé, dije, mamá, ya. Ya, complacida. Porque, cuando termine toda la graduación, tienes que ejercerla. Tienes que llevar a cabo lo que aprendiste. Y yo, mamá, yo nací para otra cosa. Esa no es mi lado. Yo nací para caminar con la gloria de Dios. Cuando tú conoces tu identidad, tú eres inmovible. Sí. Yo le dije, mamá, yo estudié. Aprendí muchos conocimientos que lo voy a aplicar a mi llamado. Sí. Siempre chocaba con los profesores porque yo nunca, nunca permití que nadie me cambiara lo que me cambió a mí. Ah. Hay gente que quiere venir a cambiarte lo que te cambió a ti. Yo no lo permito a nadie lo que me transformó a mí. Nadie me lo va a estrujar en mi cara. Es así. Siempre he sido un defensor de aquella mañana de la voz de Dios. Yo creo que Dios habla. Yo no tengo la forma de cómo explicártelo aquí, de cómo Dios habla, pero de que Dios habla, habla. Así es. Y yo creo que, que Dios vino a hablar con alguien en este día. No importa en la condición que tengas levantado, no importa cómo comenzó tu historia, no importa cuán duro fue tu comienzo. Hay una promesa de parte del Señor que te perseguirá todos los días de tu vida. Hay gente que me están oyendo ahora en su casa, que me están oyendo en el carro, que me están viendo ahí en la azotea de su casa. Esa gente que están conectada de Panamá, Jessica, Carla, desde la ciudad de Washington. Es tiempo de que entiendan ustedes que sin importar cómo comenzó su historia, Dios va a hacer cosas grandes y poderosas con ustedes, con su vida. Sea lo que Dios nunca renunciará, fue lo que prometió. Allí me dijo, el Señor aquella mañana te levantaré. Haré cosas grandes contigo. Llego tu tiempo, Dios santo. Yo buscaba mi privilegio, buscaba mi bendición, buscaba... Yo entendía que mi bendición estaba en el baile. Cuando yo hablo con mi esposa jugando, le digo, yo buscaba una americana para que me diera la visa. Ahora yo, ahora a la americana le di la visa yo. Santo. Y ella muerta de la risa. Y es parte cuando pasó aquella larga travesía. Recuerdo que allí en el monte, el público, la gente que me seguían eran los lagartijaros. Los lagartos. Las cucarachas. ¿No se parecieron que es carta? Yo tengo una tía que tú la conoces, Marisol, que se llama Matuna. Ella siempre me decía, la bendigo. Ella está muy contenta con lo que yo está haciendo. Le decía, tú vas a vivir de mí. Oh, gloria. Y yo dormía en el piso. Y yo recuerdo que yo vivía en la parte de atrás de ella, en una casita de madera, en una caja de cartón. Ahí yo me parecía cuando me bañaba del monte. Y yo le pasaba 50 pesos, que era la contribución. 50 pesos es menos de un dólar. La contribución del almuerzo del día, yo solo pasaba por abajo de una puertita. Cuando ella se levantaba y no encontraba esos 50, ella era que el varón no tenía para el almuerzo. Wow. Pero el día que yo no tenía esos 50 pesos era el día que mayo lengua hablaba, lanzaba, corría en el espíritu. Ella gritaba, no es cristiana. O sea, yo no entiendo, no concibo como una persona que no tiene para comer hoy. Está danzando y está cantando esos coritos. Yo le decía, lo que pasa es que mi unción no depende de cuánto tenga en el bolsillo. Gloria. Mi gozo, mi alabanza. Hay muchos de ustedes que quieren ver gloria, pero su alabanza es medida por cuánto tienen en la cuenta de banco. Y eso lo descalifica delante del cielo. Porque si no sabes ahondrarlo, en escasez no podrás ser puesto en lugares de abundancia. Y yo creo que hay gente que me están viendo ahora y que me están escuchando en su casa, que Dios lo va a levantar de manera poderosa. Pero Dios necesita ser honrado aún en medio de la crisis, de la escasez. Y la gente ve a uno y que uno, yo llego a mi casa, estoy siendo muy bendecido por una agenda internacional. Llego a mi casa los lunes, paso tiempo con mi familia y el jueves estoy en otra nación. Dios lo ha bendecido y los últimos tres años he ido a 26 países a predicar. Wow. Y han dado casi mente a los 52 estados de Estados Unidos llevando la palabra, predicándole a miles. Pero primero hay que pasar el proceso de que te llamen loco, de no tener nada, de andar descalzo, de no tener ropa, no tener... Es un proceso duro y muy fuerte que el cual nadie quiere pasar. Todos quieren llegar a la cima y estar en los micrófonos y... Uy, perdón, se me descargó el teléfono. Se me van ahí la gente, varón, ¿tú me puedes prestar un cargador? Exacto. Yo estoy en vivo, perfecto. Aleluya. Vamos a poder chuflar esto. Sí, estamos en vivo. Sí, sí, aquí tengo la característica de que yo soy natural. Así es. Sígueme hablando, hermana, sígueme hablando. Vamos a dejar la canción un momentito para tener una pausa musical y escuchar un poquito la música. Pausa. Luego cuando regresemos continuamos con la entrevista y también las personas que nos están escuchando podrán llamar, pedir la oración y estaremos orando por ustedes. Vamos a la pausa. Es tremendo lo que está pasando en este lugar. Estamos en una pausa musical. Dios le bendiga mucho a toda esa gente ahí. Bándanos tus saludos de donde nos está hablando. Estamos en el programa Testimonio, aquí en la Radio Aliento del Pastor Juan Carlos Harrigan. Y saludos de donde nos estás hablando. Bendiciones para todos ustedes. Bendigo a nuestro hermano Joel López desde El Salvador. Bendiciones para nuestra hermana Flor María Santana. Qué bendición. Dios le bendiga mucho. Joel, te bendigo desde Puerto Rico. ¿Cómo está el ambiente? Estamos casi en mente por Puerto Rico. Bendigo a nuestra hermana María Estel desde Corrientes, Argentina. Te bendigo. Hermana María Estel, estamos alegres con usted porque usted es una fiel seguidora de nosotros. Marta Ayala desde Cansa. Se han bendecido. Dios bendiga a toda esa gente linda. Aquí está con nosotros nuestra querida Marisol Gil. Es una mujer que siempre Dios la ha usado para que uno de estos sueños no sea cumplido todavía. Estamos caminando a cumplimiento del sueño. Se cumpla. Bendiciones para nuestro hermano Eliseo Rodríguez. Bendiciones de Kansas. Kenia Hernández de Houston. Bendiciones Joel. Viene Gloria. Viene Gloria. Manuel Espinorras de México. Estamos ya en la parte final del testimonio. Esperamos que este testimonio haya sido de mucha edificación para ustedes, para su casa y para su familia. En los próximos días estaremos dando la agenda, les pido oración porque vamos a estar viajando a algunos estados y algunos lugares que le vamos a estar pasando la información a ver si podemos estar cerca de ustedes, cerca de su estado. ¿Tienes alguna cabecita de celular? No. Y estamos contentos. Bendigo a nuestro hermano Pilar. Vamos, por favor. Mándenos. Mándenos. Mándenos de donde nos hablan. Te bendigo. Aquí le doñé de Cincinnati. Qué gloria. Qué bendición. Bendiciones para toda esa gente linda ahí. Qué bueno. Dios es real. Dios es real. Ve. Pudieron ver parte de nuestro testimonio. Es largo. No lo podemos reducir a 30 minutos. Pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno. Y creo que si Dios nos ha levantado a nosotros, te va a levantar a ti. No es cuestión de niño lindo ni de cuna de oro. Es cuestión de dejarte ponerle las manos de Dios cuando Dios te está haciendo un llamado. Decirle al Señor lo que quieras conmigo. Esa palabra es para ti, hermana Lupita, de allá de California. Sea bendecida. Usted es su casa. Bendigo a nuestro hermano Jeffrey de Long Island. Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. Porque lo que lo persigue a usted no es una emoción, es una promesa. Cuando hay promesa, el diablo no puede soportar lo que Dios va a hacer a través de ti. Voy a despedir la transmisión porque el teléfono se me ha descargado. Bendigo a Yulisa Ponte de la ciudad de Conérico. Bendiciones le bendigo. Y gracias por estar ahí y disfruten este testimonio completo. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video